Seguimos en fútbol, en Sinoé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy es miércoles 21 de diciembre del 22. Los reales, contragolpe Los Verdes. Hoy es miércoles 21 de diciembre del 22. En la recocha del Barbie Ortiz. Continuamos con la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 21 de diciembre del 22. Y arde la ola con Los Verdes. La coge Álex. Saladero. Coge Guevara. Contragolpe de Álex. Secre. Secre lo va manejando. Contragolpe Los Verdes. Vamos a ver qué pasa. Este miércoles 21 de diciembre del 22. Seguimos pues en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 21 de diciembre del 22. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina a favor de Los Verdes. Vamos a ver qué pasa aquí. Muy pareja la recocha. Hoy 21 de diciembre del 22. Esta es la recocha del Barbie Ortiz. El legendario Barbie Ortiz. Desde el Pascualito. Acá en Silvoreca y Colombia. Vamos a ver qué pasa. Seguimos en las incidencias de la recocha del Barbie Ortiz. El miércoles 21 de diciembre del 22. Ahora recuperan Los Zapotes. Vamos a ver qué pasa. Cómo avanzan. Este miércoles 21 de diciembre del 22. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Contragolpe Los Zapotes. Vamos a ver qué pasa. La pida el cococho. La coge el cococho. Tiro peligroso desde ahí. Bueno, la suelta. Vamos a ver qué pasa aquí. Tiro de esquina. Vamos a ver. Tiro de esquina. Va a patear cococho. Esta es la recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 21 de diciembre del 22. Buen lugar. Tiro en directo la coge el alquero. Aquí va a estar el gol. Tiro peligroso. Indirecto aquí va a estar el gol. ¡Vamos!